El perfil de las madres que dan a sus hijos en adopción también ha cambiado con la crisis que atraviesa el país. Actualmente ya no son madres primerizas ni adolescentes. Ahora se trata de mujeres que tienen varios hijos y que no soportarían añadir otro miembro a la carga familiar en un precario contexto económico. La cantidad de niños que están perdiendo la oportunidad de tener una familia es alarmante. La crisis migratoria también ha hecho que los casos de abandono por parte de padres que decidieron emigrar vayan a aumento. Mientras las casas hogares se abocan a la búsqueda de medicinas y comida para atender a los infantes en lugar de promover el derecho a la familia, cada vez son más los casos de personas que acuden a las entidades de atención para hacer entrega de algún niño que algún familiar dejó bajo su cuidado antes de emigrar de Venezuela. El contexto migratorio ha materializado tres fenómenos. Un primer fenómeno son los niños que emigran acompañados de sus padres. Hay niños que van solos, que son niñas no acompañadas y niñas dejadas atrás. Son los niños que se quedan en Venezuela y pierden el cuidado parental de papá o de mamá producto del proceso migratorio. En estos tres subcuestos se generan situaciones de abandono, de desprotección. Hay un duelo migratorio evidentemente. Hay un desarraigo para el niño migrante y también para el niño que se queda en Venezuela o no haya. Hay una desconexión con papá o con mamá o con ambos. ¿Qué hacer en estos casos? El proceso no alienta a la migración, pero tampoco debemos criticar o cuestionar a las familias que toman esa difícil decisión de emigrar. Solo que el proceso tiene que ser planificado antes, durante y después de un proceso migratorio. Y por parte del Estado debemos atender las causas estructurales que obligan a las familias a huir del país. En la medida que nosotros garantizamos condiciones económicas dignas, seguridad jurídica, seguridad personal y coherencia en las políticas públicas, en esa medida disminuimos los factores riesgos que hacen que las familias consideren la migración como una opción de parada subida. Pero mientras la crisis va en aumento, hay quienes se esfuerzan por ayudar a que los pequeños sean acogidos por una familia dispuesta a brindarles el amor y la seguridad que merecen. Tal es el caso de la organización no gubernamental Pro Adopción, que señala que el número de infantes dados en adopción se ha quintuplicado durante los últimos cinco años. Precisamente yo creo que ahorita está la adopción puesta más a prueba que nunca como institución. Porque como institución social, jurídica, humana, está más expuesta a que verdaderamente la podamos desarrollar en el contexto de lo que es la coyuntura que estamos viviendo. Que como bien la llamaba, pues ya no se puede llamar ni crisis. Esto es un colapso total, ¿no? Un colapso total donde, así como están los niños, que están siendo abandonados en espacios públicos. Eso que se reportan, que simplemente son... Eso es un recuento meramente de aquellos casos que en redes y en medios de difusión masiva se han publicado. Bueno, esa es apenas una pequeñísima parte del iceberg del problema, ¿no? Porque están los abandonos intrahospitalarios que son abordados de otra manera, los niños que son abandonados a la maternidad. Están los casos de las progenitoras que, por ejemplo, consultan y nos contactan a organizaciones como nosotros, como probadopción en búsqueda precisamente de conocer, de saber cómo pueden hacer una entrega formal, legal, humana, de un niño para el cual sienten que no están preparadas, que no van a estar en condiciones de dar la talla económicamente para que ese niño sobreviva, inclusive, porque es el estrés nada más de pensar que en una semana tienes que conseguir medicinas, alimentos, pañales, pediatras, toda una serie de cosas, pues las familias no lo aguantan, no lo están aguantando en este momento. El desafío de estas instituciones que buscan reinsertar a niños abandonados a la sociedad es cada vez mayor. Pese a las dificultades, insisten en brindarle apoyo tanto a ellos como a esas familias que sí estarían dispuestas a proporcionarles el afecto que tanto necesitan. Nosotros tenemos un enorme desafío, un enorme desafío porque también, por ejemplo, las familias que no pueden tener sus hijos son las que mayoritariamente se inclinan por el tema de la adopción, porque además están teniendo las dificultades con los temas de fertilidad asistida, los costos que se han dolarizado, se le escapan totalmente de sus manos y, por supuesto, la sensibilidad está creciendo cada vez más porque, wow, cómo yo voy a tener que sacar los dólares de donde no los tengo para hacerme una inseminación artificial, un in vitro, cualquier cosa, cuando estoy viendo que están dejando niños por todas partes, ¿no? Y eso sin hablar, por ejemplo, de cosas como los caminos verdes, porque esa mujer que no sabe y lo deja en una bolsita, en una plaza, en un bolso, en una plaza pública, oye, pudiera perfectamente, habiendo una cultura de acogimiento y adopción, muy probablemente, mira, a lo mejor lo hubiese podido hacer de mejor manera. Yo no quiero pensar en la culpa, en el trauma de esa mujer y de ese niño de haber tenido que hacer que las cosas ocurrieran de esa forma, ¿no? Pudiendo hacerse de una mejor manera en el caso de que eso fuera así. Desde la ONG aseguran que el camino para adoptar a un niño en Venezuela es complejo. Las instituciones destinadas a tal fin no cumplen la labor de la manera más idónea para propiciar la reinserción de los niños a la sociedad. La ley es muy clara y dice, el único órgano que es competente, que tiene la competencia en materia de adopción, de manera exclusiva, es el IDENA. Es el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño a Niña y Adolescente. Ese es el órgano al que se tienen que dirigir las personas, ese es el órgano que a su vez certifica tanto la adoptabilidad de los niños como la idoneidad de los solicitantes, ¿no? De las personas interesadas en adoptar. Ahora bien, ese organismo, por ejemplo, no está ni siquiera visible. O sea, se supone que ellos tienen 24 oficinas, una en cada estado. Bueno, no se consiguen. Las personas entran en Internet y no las consiguen el día de hoy. O sea, no saben a dónde llamar, a dónde dirigirse. Eso sobrecarga a organizaciones como nosotros, que sí somos visibles, que sí tenemos la sensibilidad y que estamos dispuestos a informar. José Gregorio Fernández asegura que una vez se produce el abandono de un niño, jurídicamente debe ser procesado. Y ese proceso no está debidamente garantizado en Venezuela. Insiste en que se deben visibilizar los casos de todos los niños abandonados para que verdaderamente se pueda auditar de forma efectiva la situación de cada uno de ellos y determinar si los pequeños pueden ser dados en adopción. Mientras esto no ocurra y no se garantice el proceso adecuado, pueden encontrarse en un limbo que deje efectos devastadores en su vida. Hasta acá, Reporte CBTV. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes y llevarles un poco más a fondo la realidad de los venezolanos en Venezuela. Como siempre, esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!